Mi nombre es Héctor Vargas, tengo 17 años estando en Servicio de Almacenadora Caracas, Filar Carabobo. Actualmente desempeñando el cargo de jefe de almacén, coordinando las recepciones, los despachos de pedidos, dirigiendo un personal de parte de operaciones. Tratamos de hacer un trabajo para que el cliente quede satisfecho de la labor que aquí se le desempeñe como almacenamiento, tener un almacén ordenado, limpio, todo inventariado. Con 17 años de servicio desempeñando cargos diferentes, en la parte de montacarguista, almacenista, me siento muy satisfecho que hay en Almacenadora Caracas, Filar Carabobo.